Sutiate, Chipas, al menos 2.400 migrantes hondureños y salvadoreños irrumpieron la madrugada de este viernes en el puente. Sutiate, Internacional Rodolfo Robles y violaron el candado del portón que da acceso a México para caminar por más de 35 kilómetros hasta Tapachula donde pasaron la noche. Los centroamericanos esperaron toda la noche del jueves en el Parque Central de Tecúnumán, Guatemala, y cuando pocos elementos del Instituto Nacional de Migración, INM, custodiaban el acceso a territorio mexicano, perforaron. La frontera y evitaron el procedimiento para su legal estancia en el país. En el contingente viajan niños, mujeres y hombres que se acompañan y descansan por lapsos cortos, para después retomar la caminata bajo altas temperaturas en la región sureste de Tiapas. Mientras tanto, en la garita del INM y el Puente Internacional, unos 800 hondureños esperan su turno para ingresar a la garita migratoria y obtener una pulsera que acredite su proceso de legal estancia en México por un año. Esto está en trámite. Las autoridades han instalado carpas para evitar que el sol llegue directo a los migrantes. En tanto, adentro grupos de 50 se enfilan para la entrevista y la entrega de visas o papeles que certifiquen su nacionalidad y la intención de pasar por México. Los extranjeros que avanzan en caravana han señalado que no aceptarán el registro de las autoridades mexicanas, debido a que en la caravana anterior muchos fueron engañados con la promesa que serían llevados a instancias de gobierno para sus trámites y fueron deportados a sus países de origen, no vamos a hacer la fila. Nosotros pedimos el libre tránsito por México que todo ser humano tiene derecho a tener, refirió Gonzalo Ariosto. Un ciudadano hondureño que cruzó de manera ilegal la frontera México-Guatemala. Los migrantes se han dirigido al parque central de Tapachula, otros a albergues de la localidad para resguardarse y descansar para emprender el trayecto en unas horas.